... ...en fin, que hay bastantes actividades... ...ruta de senderismo por las minas... ...y estamos por eso poco a poco a ver si recuperamos... ...lo que era la festividad tan grande que hubo aquí en Linares... ...que era esa, Santa Bárbara... ...en Minerales un montón, muchísimos... ...ahora coleccionistas estamos 15, coleccionistas... ...no hay más sitio tampoco, para más gente... ...con el tiempo pues me imagino que tendremos... ...tenemos que cambiar pues de salón o yo que sé... ...o salirnos a la calle y poner carpas... ...en fin, va creciendo cada año, va viniendo más gente... ...y más minerales... ...y gente de fuera del país, extranjeros... ...y gente nacional, vienen de Madrid, vienen de Granada... ...tenemos marroquí, tenemos peruanos, tenemos argentinos... ...en fin, que va creciendo, poco a poco se va notando... ...que va subiendo Santa Bárbara. Hombre, el mineral como más atractivo de aquí de nuestra zona... ...es la Garena, la Anglesita, Cerusita... ...la Linarita, la que lleva el nombre de nuestra ciudad... ...y luego aparte pues vemos minerales extranjeros muy buenos... ...tenemos ahí unas varitas azules preciosas... ...algunas geodas de cuarza matista... ...ágatas, en fin, hay una gran variedad de minerales y muy buenos... ...hay piezas bastante caras algunas, eh... ...ahí hay una de 1500 euros... ...que es nuestra de Jaén... ...que son unas celestinas... ...unos cristales de celestina que es troncio, mineral de troncio... ...es una pieza muy buena, la tenemos aquí atrás... ...un amigo Rafa de Granada... ...nos ha traído piezas muy buenas... ...pues hemos recuperado una especie de crisoles... ...que no son crisoles, eran recipientes... ...donde se echaban los rechazos del horno... ...una vez que se sacaba el plomo... ...esa nata que se queda, que digamos sería escoria o estéril... ...iba a esos recipientes... ...y tenemos 15 recipientes que hemos recuperado... ...que se iban a destruir en la fundición La Cruz... ...estaban con las máquinas llevándose todo lo que era escombrera... ...y entre ellas salieron... ...ya dijimos a la gente que lo estaba haciendo que... ...sí podían dárnoslo... ...hablamos con el ayuntamiento, hablaron con ellos... ...y sí, nos lo dieron... ...están aquí, las tenemos recuperadas... ...allá afuera tenemos dos puestos... ...y aquí atrás, digamos el almacén... ...están los otros 13". Bueno pues estamos inaugurando la sexta edición... ...de la festividad de Santa Bárbara... ...para el ayuntamiento, un trabajo arduo... ...que ya lleva pues muchos años... ...además de estos seis años también... ...algunos años que hicimos de recuperación... ...de documentación... ...y la vinculación sobre todo de muchas personas... ...en algunos casos que se habían dedicado a la minería... ...durante su carrera profesional... ...como puede ser el caso de Julio Lardín... ...el mismo Hipólito que colabora habitualmente... ...con el Centro de Interpretación del Paisaje Minero... ...Paco Mañas que aunque es profesional de la enseñanza... ...ha estado muy muy vinculado a la recuperación del patrimonio... ...y muchos de los miembros del colectivo Proyecto Arrayanes... ...además de técnicos del Colegio de Minas... ...que desde hace ya algunos años... ...de la mano del ayuntamiento... ...han trabajado para recuperar esta efectividad... ...que mucha gente de la que nos esté escuchando ahora mismo... ...o nos esté oyendo... ...sabe que desde hace... ...desde hace algunos años se había perdido... ...con la crisis de la minería... ...pero que hasta los años 70... ...y hasta los años 80, al principio de los 80... ...había sido la fiesta tradicional... ...de la cultura minera del Linares... ...desde el Ayuntamiento de Linares... ...todos los grupos... ...hemos tratado de recuperar esta fiesta... ...y precisamente estamos en la sala ahora... ...onde se hace la exposición de minerales... ...que alberga una muestra inequívoca... ...de lo que es el patrimonio mineralógico... ...del entorno de Linares... ...pero también de escala mundial... ...nos decía hace un momento... ...Julio, que hay una muestra... ...de muchísimos minerales... ...de diferentes partes del mundo... ...y una muestra muy, muy, muy valiosa... ...muy, muy capacitada... ...de lo que representa nuestro patrimonio... ...en ese sentido... ...desde la Concejalía de Turismo... ...y de Patrimonio Histórico... ...hemos hecho también una serie de actividades... ...hemos organizado una serie de actividades... ...que se van a desarrollar desde hoy... ...y mañana también, sábado... ...tenemos la mañana y la tarde... ...con recuperación de juegos tradicionales... ...tenemos también una gincana... ...que se ha estado realizando ya... ...en diferentes colegios durante... ...la semana pasada y la anterior también... ...y precisamente hoy fuera ahí en el patio... ...están participando en la misma gincana... ...algunos niños y algunas niñas... ...que vienen de los diferentes colegios... ...en definitiva vamos a tener dos días de fiesta... ...pero una fiesta que nos tiene que valer a todos... ...para reflexionar sobre el valor de la cultura minera... ...y en ese sentido desde el Ayuntamiento de Linares... ...lo primero que queremos hacer es agradecer... ...a todas las personas que han colaborado... ...y han permitido desarrollar esta actividad... ...porque la idiosincrasia de esta ciudad... ...está vinculada a ese trabajo duro, oscuro... ...que era trabajar en la galería... ...y que este centro de interpretación... ...precisamente es una muestra... ...de cómo se hacían esos trabajos... ...pero también poco a poco... ...con el devenir de los años... ...se ha ido perdiendo parte de esta cultura... ...como digo, el que haya personas como Julio Lardín... ...como Paco Mañas... ...como todos los integrantes del colectivo Arrayanes... ...es una buena noticia... ...porque no nos permitirá perder a nosotros nuestro pasado... ...perder nuestra historia... ...y en definitiva continuar recuperando nuestro patrimonio... ...yo particularmente como concejal de Patrimonio Histórico... ...quiero darle las gracias a todos ellos... ...y también quiero informar de que esta festividad... ...nos va a valer también para poner en valor... ...el Congreso Internacional de Minería... ...el décimo Congreso Internacional de Minería... ...que se va a desarrollar el año que viene aquí en Linares... ...que va a ser un acicate, un impulso, una catapulta... ...para la declaración definitiva de Patrimonio de la Humanidad... ...de Patrimonio Mundial... ...todo el Distrito Minero de Linares de la Carolina... ...desde la Concejalía de Patrimonio Histórico... ...y también desde el colectivo Proyecto Arrayanes... ...se viene trabajando desde hace tiempo en ese expediente... ...ya en el año 2002, en el año 2006... ...se catalogaron 125 restos en este entorno... ...de los ocho municipios que engloban el Distrito Minero... ...pero en la recatalogración que hemos hecho... ...en estos dos últimos años... ...tenemos más de 600 sitios... ...que tienen una cronología muy muy diversa... ...desde prácticamente hace 4.000, 4.500 años... ...en la edad del bronce, hasta el siglo XX... ...y restos que no existen en ningún otro lado del mundo... ...por lo tanto, la vinculación de ese movimiento social... ...que se preocupa de que no se pierda la cultura minera... ...la vinculación también de las instituciones... ...del Ayuntamiento especialmente... ...y la vinculación de personas que independientemente... ...trabajan por recuperar el patrimonio... ...es la garantía de que nuestro patrimonio minero... ...nuestro patrimonio arqueológico, también minero... ...estén en las mejores manos.